Bueno, realmente nos vamos con una sensación interesante, linda, porque ver más de 50 personas que optan por estudiar, por el saber, por el que la vida les da una posibilidad, que es como en el tema del SEDMA. Bueno, digo, por ahí, Flavia, realmente es muy importante, ¿no? Sí, la verdad que estoy muy contenta, muy satisfecha con la convocatoria que hemos tenido esta noche en el SEDMA de nuestra localidad. Volvemos a empezar con un primer año a aula repleta total, donde usted fue testigo de 51 alumnos sentados y 10 afuera que no se animaban a entrar. Mañana seguramente va a haber esos 10 que no se animaban a entrar y otros que esta noche, por algún motivo, no pudieron llegar. Realmente feliz de que tantos transitenses se animen a cumplir su sueño, a terminar su secundario y que la vida da siempre otra oportunidad. Y en este caso, el SEDMA está dando la oportunidad a jóvenes y adultos que por algún motivo, alguna circunstancia de la vida, no pudieron cumplir su sueño. Hoy el SEDMA abrió sus puertas. Hoy el SEDMA les dice, vení, atrévete, animate. Estamos para ayudarte, estamos para acompañarte, que de acá a tres años vas a ser un ingresado. Y digo, se utiliza todo lo que hoy se tiene porque se habla tanto de la tecnología y quedó demostrado que uno por ahí dice, para los chicos o para muchas de las personas que estaban, porque uno dice, los chicos o los jóvenes, oye, el grupo de WhatsApp lo manejamos todos. Y digo, ofrece también todo lo que tiene que ver con el SEDMA, si se quiere, de una manera online, también la posibilidad de que se pueda repasar, que también se puedan comunicar, se puedan conectar. Todos sabemos que cuando hablamos del adulto, las complicaciones son el tema laboral, pero todo tiene solución. Por supuesto, así como lo dijimos y en un ratito se armó el grupo de WhatsApp de estas 51 personas, bueno, va a ser el medio de comunicación que vamos a tener, como el Classroom, que es una herramienta que cada alumno va a recibir en su teléfono con la clase del profesor, con los apuntes y los ejercicios, como también la devolución de su trabajo práctico, de su actividad y su calificación. Estamos en un mundo colmados y rodeados de tecnología. El SEDMA está preparado para eso, para preparar a esos alumnos al mundo del trabajo y que así suceda. Que facilitarlos a ellos, para aquel que está trabajando de noche, el que llegó más tarde a clase, saber de qué se trató la clase, cómo lo puede realizar. Que no sea un impedimento el trabajo, poder asistir o el poder aprender. La tecnología debe estar al servicio y eso es lo que pretendemos hacer. Uno lo plantea cuando recién escuchamos, porque uno escucha detenidamente, más allá que estábamos acá afuera escuchamos y creo que es el mensaje que tiene que quedar claro. O sea, es un establecimiento escolar. Se viene, más allá que sean adultos, se viene con la normativa de un colegio escolar. Realmente hay que escuchar, cuando hay que escuchar y cuando hay que hablar, hay que hablar. Las normativas son muy claras. Es así, hay que tener el 80% de asistencia. Es una escuela totalmente normada, reglada, con acuerdos de convivencias, donde tenemos que respetar los horarios. Si bien somos flexibles para las personas que trabajan, flexibles en el horario o flexibles en la asistencia, siempre que sea justificada laboralmente, es una escuela donde hay normas que cumplir y que nada se va a regalar porque venimos a aprender. Y nosotros dos antes somos garantes de que los alumnos aprendan. Por ahí escuchamos en algunas partes el tema de las materias y el tema de los días. Bueno, vamos en el cronograma que es todos los días. ¿Cuáles son los horarios y cómo están, o digamos, por ahí conocer las materias? De lunes a viernes son cuatro horas diarias, de 20 a 0 horas. Y contamos con lengua, matemática, lengua extranjera e inglés, formación para la vida y el trabajo, orientación vocacional, taller de ciudadanía y vocacional, geografía, historia e informática. Bien, uno por ahí podría empezar a... Pero va a haber tiempo para preguntarnos, porque se habló también de lo que el SEDMA ha sido en el 2019, en las instancias que le ha tocado recorrer, y bueno, que ya se han planteado los proyectos que se tienen para este año. Sí, el SEDMA nació en el año 2008. Como contaba en el aula, por ahí decir, ¿qué voy a ir al SEDMA? ¿qué voy a ir? No me animo. Venir al SEDMA es obtener mi título secundario, porque me está capacitando y me está abriendo las puertas laboralmente, que hoy no puede faltar en ningún trabajo. Nosotros el año pasado nos atrevimos, fuimos el único SEDMA que se presentó a la Feria de Ciencias, a la cual los alumnos participaron de una forma muy responsable, entusiasta, pudimos llegar a la instancia provincial y de ahí la nacional. Este año, por supuesto, no vamos a hacer menos, no vamos a pretender menos, y nuestros objetivos son tal cual o superior a los del año pasado. Ya hemos diseñado con los docentes dos proyectos para participar en la Feria de Ciencias y saber, como dije, que en el SEDMA se va a hablar de educación sexual, porque es ley, educación sexual integral. Todos los que asistimos a esta modalidad de joven y adultos somos personas con actividad sexual activa que merecemos conocer, trabajar y cuidarnos para nosotros, para nuestra pareja, para nuestros niños. Tenemos que estar preparados para la vida. Desde ya, el enorme agradecimiento por inclusive dejarnos ser parte, de estar dentro del aula cuando ustedes hablaban con los alumnos y a medida que iban llegando, o sea que no los perdimos en ningún detalle, agradecerles enormemente. Y lo que es arroyitocuidad.net queda entera a disposición de ustedes para los que necesiten en materia de discusión, porque creo también que como medio tenemos que ser el nexo también con la población, con la región, para que se conozca cómo se trabaja. Muchísimas gracias. Agradecidas a ustedes, que me sorprendieron esta noche en la visita. La escuela tiene las puertas abiertas a ustedes y a todo medio de comunicación, a toda persona que quiera ingresar a nuestra escuela. La escuela es pública y gratuita. Las puertas están abiertas para compartir las clases, las charlas, participar de ellas. Agradecerles a este medio de comunicación que ha sido el primero en llegarse a nuestra institución educativa. Infinitas gracias por haber filmado, por haber fotografiado a los alumnos, por la cantidad que no son pintadas, sino que son personas realmente que han venido con deseo de superación, por la nota, por promover las ganas de estudiar. Eso es lo que quiero que se multiplique en nuestra localidad. Ese es el objetivo. Las ganas, el deseo de estudiar y que todos puedan, todos van a llegar. Elena, me agradecimiento. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.